Hace 92 años, en 1924, fue fundado el Batallón de Intendencia Nº 1 Las Juanas, un batallón que pertenece al Ejército Nacional y en donde se fabrican anualmente 475.000 uniformes para el Ejército, 16.000 para la Armada y 4.000 para la Fuerza Aérea. Además, se fabrican y se confeccionan cada año 335.000 pares de botas y gran parte del material de intendencia que utilizan los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. Es una alegría grandísima, para mí mi batallón es mi casa, estoy viviendo acá hace 36 años porque yo fui criada en la guardería de afuera, en Caritas Felices, entonces para mí es mi hogar, toda la vida he estado acá. En el Batallón Las Juanas trabajan 1.030 personas, la mayoría son mujeres líderes de familia, esposas de militares heridos en combate, hijos y sobrinos de personas que han pasado por las instituciones militares de Colombia en los últimos años. Pues una empresa fabulosa del Estado, nos ayuda mucho para nuestro beneficio en la casa y nos da sustento a muchas madres de familia acá. La labor del Batallón Las Juanas es fundamental porque se está creando país y empleos y también oportunidades para decenas de familias que están trabajando hoy por las Fuerzas Militares de Colombia. Sin duda el Ejército y las Fuerzas están en constante desarrollo y modernización, siempre buscando tener mayor comodidad y mayor funcionalidad a sus soldados. Entonces vemos efectivamente unos procesos de innovación sorprendentes. Probablemente pocos países del mundo tienen unos uniformes tan bien diseñados y tan funcionales como lo tienen los soldados de Colombia. Además, los operarios del Batallón Las Juanas expresan su agradecimiento y su orgullo por fabricar cada día los uniformes que visten con orgullo y honor los integrantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Colombiana. Muchas gracias por todo lo que ellos nos brindan a este país y pues que así como de parte de nosotros, nosotros hacemos exactamente todo lo posible para que ellos también estén al día con todo lo que ellos necesitan. Orgullo y por eso tratamos de que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces siempre estar pendientes y alerta para lo que se necesita. Los apreciamos mucho, los respetamos y les damos un cordial abrazo de todo corazón porque por ellos nosotros estamos acá y por ellos el país progresa porque son los que están poniendo la cara por nosotros en donde estén. La confección, fabricación y diseño de los uniformes y de material de intendencia para los uniformados colombianos también hace parte del proceso de modernización, transformación e innovación que se realiza en el sector defensa de Colombia y especialmente liderado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de las Fuerzas Militares de Colombia. El diseño de estos uniformes es crítico para poder tener a nuestros soldados en el mejor estado posible, su mayor bienestar. Encontrar estas capacidades es sorprendente, yo creo que pocos países del mundo tienen estas capacidades. El trabajo que realizan estos más de mil operarios, la mayoría civiles y algunos militares encargados de fabricar los uniformes y el material de intendencia para las Fuerzas Militares de Colombia es fundamental en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de Colombia y especialmente del Ejército de la Armada y de la Fuerza Aérea de nuestro país.